Y ahora les vamos a presentar tres historias de provincianos que llegaron a la capital e hicieron empresa. Ellos son los Cholos de Oro. Evadio dejó los campos huancabelicanos para realizar tareas domésticas en Lima. Y en apenas 12 años ha logrado levantar la imprenta más importante de La Molina. El millonario de La Molina. Nadie basura en pagar y felicitarla. Nadie. Joaquín nació en Apurímac y un buen día tuvo que dejar su tierra para pelearla en Lima sin saber hablar castellano. Hoy es catedrático universitario y el fundador de una serie de escuelas de gastronomía. Si yo fuera pesimista estaría en mi tierra. Estaba jugando los ganados, etc. Lucho tuvo que abandonar Yauyos para intentar cumplir un fantástico sueño mientras dormía entre esteras al lado del río Ablador. Cuando el río subía su caudal se llevaba parte del terreno y a veces algunas casas y nosotros vivíamos en ese peligro. Hoy es médico cirujano y propietario de institutos, clínicas y universidades. Esta es la alucinante historia de tres provincianos que decidieron revelarse a su destino y sin más equipaje y sus sueños llegaron a la capital para convertirse años después en exitosos empresarios. Cuando aún era un adolescente con primaria completa, Evadio Soto fue traído desde Huancabelica para trabajar como empleado doméstico para una familia en San Borja. A pesar que no le pagaban por sus servicios. Evadio siempre valoró el calor de hogar que encontró acá. Si me hubiera puesto exquisito, cuando yo vio de Huancabelica a su casa de la señora, señora cuánto me va a pagar, perdí qué hora que yo iba a trabajar, muy poquito. ¿Dónde estaría? Estaría pues en la chacra, ¿no? Más que seguro, ¿no? En Huancabelica dormiendo en el piso. Llegando a Lima, un colchón. En Huancabelica bañando en la sequía. En Lima, en ducha y con agua caliente. Así logré, así logré, así llegué donde estoy. Cuando Evadio cumplió 27 años, decidió dejar a sus patrones y escribir su propia historia. Como compensación por sus años de servicio, le obsequiaron una fotocopiadora que él aún conserva en un lugar muy especial dentro de su imprenta en La Molina. Con esta máquina hemos empezado a trabajar y empecé a trabajar solo y ahora, gracias a ella, trabajan sobre 30 personas, ¿no? Y mantienen a sus familiares. Evadio empezó su negocio de fotocopias en un pequeño espacio dentro del centro comercial Molicentro. Y ahora es dueño de casi todos los locales. Siempre sabe que yo estoy querido. Y después ya, ahí empezando. ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? ¿Dónde está yo? Encantado. Chao, chao. Un gusto de verlo. El Evadio hoy día, aún visto ustedes, es lo que es. Exacto. Es producto de su esfuerzo. Es un hombre que trabaja 24 horas al día y que pone el trabajo al servicio de toda la comunidad de La Molina. Nadie cree que yo soy representante legal acá, ¿no? Porque todo el mundo espera que tenga otra pinta. Que te den alterna, así de ahí. Los inicios fueron muy duros. El primer día, apenas logró conseguir dinero para cubrir sus pasajes de ida y vuelta hasta Huaycán. Días después, ya tenía para pagar una comida, pero eso no lo amilanó. Lo importante cuando uno empieza a trabajar, tiene que respetar el horario de trabajo, ¿no? Porque hay mucha gente que hace esto, ¿no? Con el cuento de que ya trabajan independientes, llegan más tarde o al nuevo día ven que no hay público, se van. A veces los negocios se hacen en los primeros segundos o en el último segundo. En el primer segundo haces un contrato grande y todavía no puede haber nada. O a la última hora. 12 años después, Evadio no solo es el amo y señor de las fotocopias en La Molina, sino que posee una impresionante imprenta que funciona a las 24 horas del día, cubriendo las más exigentes solicitudes de prestigiosas instituciones. Por acá está el colegio de Santiago de Bío Cáritas, el colegio de Alpamayo, el colegio de Newton, el colegio de Villamaría, en fin, todos. Acá el cliente es el country club La Planicia, la rincolada country club. Este es un doctor de visitantes. ¿Ese es del Newton? Sí, por los visitantes. ¿Qué más? ¿Se hace del Newton? ¿A qué más se me daña del colegio de Ingenieros? ¿El colegio de Ingenieros también hace? Claro. A estas alturas, usted se preguntará cómo este joven de 38 años ha logrado crecer tanto en tan corto tiempo, sin siquiera haber conocido la escuela secundaria. La respuesta está en su pasión por el trabajo y su impresionante habilidad para hacer números donde los demás no ven dinero. El que hace impronta solo nunca ve 10 céntimos, pues. Mínimo ve 50 soles para arriba. Es por ahí igualito. Veo 50, 100, 500 o 10 céntimos. Por ahí, ¿cuántas copias y...? Así es, así es, mira. El papel cuesta 20 soles. Cuando sacas copias en un millar de papel que cuesta 20 soles, ya sale 100 soles y alcanza para 5 millares. Tú compras los 5 millares de papel, tú compras 5 millares de papel y cuando lo vendes, las copias, ya te alcanza para 50 millares. Y así es. Aunque él no lo menciona, el movimiento que genera esta imprenta podría superar, sin contratiempos, los 200 mil soles mensuales. Sin embargo, Evadio considera que aún no ha logrado nada. No cree en autos de lujo ni supercasas. Prefiere gastar su tiempo motivando a sus clientes y trabajadores con mensajes positivos regados por todo su local. Tranquilamente puedo tener una más buena casa en la planilla. Pero no, pues, primero es el cliente, ¿no? Sin cliente... Hay gente que empieza de arriba para abajo. Hay que empezar de abajo para arriba. Hay que sembrar para cosechar. Hay gente que quiere cosechar sin sembrar. Y hay gente que le gusta cosechar la ajena. ¿Qué pasa, bien? Ahí viene el pan de cada día. Joaquín Jaro nació en Apurímac en 1942. A los 17 años, su padre falleció y tuvo que trasladarse hasta el distrito de Santa Beatriz a la casa de una tía, siendo un quechua hablante. Los primeros años, tomaba como referencia la iglesia Cristo Rey para poder ubicarse en la capital. Veo que todas las calles efectivamente son parecidas, pero veo la iglesia. Entonces digo, me guío por esta iglesia. Entonces, la iglesia Cristo Rey para mí significa guía, orientación. Después de tres décadas, decidió volver a recorrer las calles que lo vieron crecer. Los recuerdos se venían inmediatamente. ¿De acuerdo a qué tiempo regresas a caminar por esta iglesia? Más o menos a 30, 30 años. ¿Se siente algo? Nostalgia, emoción. Hasta ganas de llorar. Sin saber castellano, pudo conseguir un modesto trabajo en el sótano de una librería cercana a su quinta. Ahí aprendió a leer de manera autodidacta. Todas las noches, se encerraba en el local para devorarse todo tipo de literatura. Joaquín había descubierto su vocación. Quería ser poeta. Empecé a trabajar cargando libros que llegaban de España. Unos años después, ingresó al Colegio Guadalupe. Y allí sorprendió a todos sus profesores al ganar el concurso nacional de poesía. El siguiente paso sería ingresar a la universidad y lo lograría. La Federico Villarreal lo recibiría en sus aulas, graduándose nada menos que como profesor de Lengua y Literatura, donde fue catedrático por 20 años. Ahora soy profesor de Lengua y Literatura en la Universidad Nacional de Vídeo Villarreal. Tengo grandes amigos que son grandes literatos. Por ejemplo, acá hay un gran profesor peruano. Muy maravilloso, estamos conversando de altura a altura. Su capacidad organizativa le abrió una serie de puertas. Muchos eventos los realizó en el Hotel Crillón, donde vivió un tiempo gratis. Los dueños premiaron su trabajo, dejándolo descansar diariamente en una suite sin costo alguno. Con un agradecimiento indudablemente al señor carente, me cedió un suite. ¿Cuál es su suite? A ver, señor. Ahí está, quinto piso. Queda justamente acá, por menos. Hace poco más de una década, fundó su primera escuela de gastronomía en Miraflores, a la que llamó Coritec. Actualmente posee dos sedes más, una en Santanita y otra en Chosica. La próxima será nada menos que en Manhattan, luego de firmar un convenio de estudios con la Universidad de Nueva York. El provinciano es como un dorandino, que siempre se eleva y de salud ve los problemas. Si tiene piedras en el camino, es capaz de retirar piedras del camino y seguir elevándose hasta llegar a la cúspide del éxito. Luis Alba creció en Yaullos, en medio de una familia de agricultores. A los 10 años, llegó a Lima y a los pocos días, sufrí un accidente que lo llevó directamente al hospital. Nunca imaginaría que estaba a punto de descubrir su futuro. Sufrí un accidente y me internaron en el hospital el 2 de mayo. En esa ocasión ya despertó mi vocación de ser médico y pensé en lo maravilloso que es servir a favor de la salud. Pero sí tomé la firme decisión de que a cualquier precio y como sea, llegaría a ser médico. Su primer hogar en Lima no fortalecía en nada sus sueños de médico. Vivimos en un centro poblado que se llamaba Cantagallo, a la margen derecha del río Rímer, donde todos los veranos cuando el río subía su caudal, se llevaba parte del terreno y a veces algunas casas. Desde adolescente, tuvo que aprender a trabajar para costearse sus estudios, vendiendo fruta en el mercado. Aprendí a vender sandías. ¿Sandías? Sandías. ¿Dónde las vendían? En el mercado central. ¿En el mercado central? Así es, porque tenía un familiar que compraba sandías enteras, los partía y yo vendía por tajadas. ¿Se acuerda cuánto costaba la taja de sandía o no? A 50 centavos. ¿50 centavos? 50 centavos de esa época, ¿no? Quería ser médico, y para eso necesitaba estudiar y trabajar a la vez. Al ser menor de edad, no lo podía hacer en Lima, y tuvo que postular a la Universidad San Luis Gonzaga de Ica, donde lograría mantenerse vendiendo esteras. Me fui al mercado para ver qué cosa podía hacer, porque yo ya sabía vender, ya sabía convencer, vender. Entonces, vi que una de las cosas importantes que ahí se necesitaban, porque por ahí creo que había pasado un problema de vivienda, y que había cantidad de gente que buscaban esteras. Entonces, había un señor que traía las esteras en cantidad y lo convencía, ayudarlos a vender. Y aprendí a tejer las esteras, tejer las esteras, y a venderlos. Entonces, eso me dio una rentabilidad. Sus buenas calificaciones le permitirían postular por una beca a la prestigiosa Universidad Cayetano Heredia. Con bastante suerte, ocupo el primer lugar, y de esas tres plazas que había. Y gracias a eso, ingreso a la Universidad Cayetano Heredia, y que de hecho, prácticamente me dan una beca, porque me dan alimentación, me dan vivienda, y me dan una pequeña propina. Y gracias a la Universidad Cayetano Heredia, realmente yo tengo una visión diferente de la vida. Y también, y por recomendaciones de muchos profesores, gano también una, digamos, una pasantía en la Universidad de Los Ángeles, de California. Y es así como ya uno mismo ya se prende y comienza a salir fuera del país. Ya convertido en médico cirujano, logró unir fuerzas con otros colegas, y en 1984 fundó la Escuela Superior Sergio Bernales, a la que le siguieron una serie de institutos tecnológicos en Lima y provincias. En 1998, logró uno de sus mayores anhelos, fundar su propia clínica, Montesinaí. Y hace 10 años, pudo concretar el nacimiento de la Universidad Sergio Bernales, con 13 sedes más en Cañete, Guaral y Barranca. Es importantísimo soñar, es importantísimo mirar lejos, y proyectarte a ir lejos. Solamente así, vas a lograr tus sueños. No te olvides que ser emprendedor significa soñar y hacer realidad de tus sueños. Quien no sueña no es emprendedor. En ese sentido, el emprendedor inicia sus actividades, y de hecho va a encontrar miles de dificultades en el camino, pero también va a encontrar soluciones. Estos tres hombres descubrieron que el éxito no tiene que ver con la estatura, nuestro origen, o las dificultades que enfrentamos diariamente, sino que radica en esa voluntad inquebrantable, para perseguir nuestros sueños sin temor al fracaso. ¡Gracias!